Hola, hola, bien el día de hoy vamos a ver cómo vamos a hacer las tareas si es que no contamos con el lenguaje de programación en sus computadoras en este caso vamos a hacer capturas de pantalla y les voy a escribir el código si ustedes tienen el programa pues mucho mejor una vez que ustedes entran a su clase en este caso que dice es la clase 3, tema 3, disform entran a su clase y en este lado nos dice que la tarea recuerden que aquí nos dice que hacer y el apunte lo sacamos de lo que viene siendo el video la tarea de Visual Fox Pro de Disform dice pasar el apunte del video sobre Disform de Fox Pro capturar de pantalla del formulario y después escribir los códigos en Word con su portada y enviarlo por correo ok entonces vamos a lo que viene siendo nuestro video empezamos a correrlo se va a escuchar un poco de hueco por de eco, perdón, por la bocina vamos a nuevo, aparece una ventana entonces vamos a Word damos en el archivo y aquí queda nuestro formulario nuestros controles y nuestras propiedades bien ahí llegamos a nuestra portada se maneja en Visual Fox Pro con audio visual es que cuando vamos a referirnos a un objeto vamos a utilizar el comando disform no hay que se poner en azul es un punto el nombre del objeto punto y su propiedad aquí ya no es text aquí es valor igual traducido aquí nos está diciendo en este formulario el texto 1 su valor es y lo estamos borrando así es para borrar el contenido de un cuadro de texto ok en este tercer archivo ya saben su portada aquí ponemos ya no es que disform se coloca al principio de cada objeto en la programación ahí ya escuchamos parte de lo que viene siendo nuestra clase que nos dice para qué es el disform entonces nosotros en Word ya ponemos aquí disform dos puntos se coloca al inicio de la línea de programación cuando es un objeto cuando estamos hablando de un botón de un cuadro de texto por ejemplo disform punto reléase los puntos termina la ejecución del formulario del formulario disform disform punto value punto punto perdón es primero text uno punto value igual comillas comillas y le ponemos limpia un cuadro de texto es lo que dice al principio de lo que viene siendo la clase después aquí ponemos nota dos puntos dice en este formulario el texto el cuadro de texto su valor es nada comillas comillas es para borrar no tiene nada de contenido eso es lo que significa esta parte ok entonces aquí cuando ya vayan avanzando en su video cuando ya vayan casi al final van a maximizar la ventana si es que la tienen así mucho mejor aquí van a presionar la tecla imprimir pantalla que está hasta arriba de su teclado dice print screen o imprimir pantalla arriba de donde está suprimir le dan una vez si nos vamos a paint y le vamos a dar pegar en este caso cuando yo le de pegar en paint va a aparecer nuestra pantalla bien con esta herramienta yo voy a seleccionar el formulario voy a dar copiar me voy a word y vamos a poner aquí con mayúsculas formulario 2 y aquí le doy pegar y me va a pegar mi formulario si acuérdense en caso de que no tengan visual y aquí va a aparecer y ahora sí voy a poner aquí la programación que está ahí en el video por ejemplo le vamos a poner nuevo dos puntos que va a llevar el botón nuevo lo primero es cargar forma cargar forma según nos da nuestro apunte es cuando le damos doble clic aquí a la parte de diseño a toda la cuadrícula y ahí va a ser disform no importa si la escriben con minúscula o mayúscula nada más va junto ella lo va a modificar punto text uno punto value igual comillas comillas y podemos cuando es mucha programación de un solo tema podemos darle control c control b control b y solamente le cambiamos el texto porque va a ser el 2 y ahora va a ser el 3 este estamos diciendo el texto uno va a llevar comillas o sea le voy a borrar esta palabra el texto 2 su valor va a ser igual comillas solas y 3 y con eso vamos a limpiar nuestra pantalla después vamos a poner el botón salir lleva disform punto release para borrar y lo que estamos haciendo nuevo para no poder no volver a escribir otra vez todas las las comillas y la última instrucción del día de hoy va a ser la programación la opción de nuevo se refiere a que también tiene que borrar los campos cuando le de nuevo va a ser limpiar todo entonces el nuevo va a llevar la misma programación entonces ya nada más le puedo dar copiar y pegar y estos dos son iguales así me van a entregar el trabajo portada ojo la portada es muy importante para saber el tema en la portada clase 2 y de que trata después desde el lenguaje de programación la fecha y su nombre el apunte que se dictó al principio del video y después el ejercicio pegamos captura de pantalla en paint la pasamos y aquí escribimos el código que son cargar forma nuevo y salir y así me la van a enviar por correo ahora a la hora de almacenar le vamos a dar clic derecho guardar y le van a poner tarea 2 de programación 2 disform de fernando si en que tema estamos viendo esto que materia cual es el tema que es disform y quienes son ustedes para cuando me llegue mi correo con este nombre yo voy a almacenar las tareas ok chicos chicas que tengan una excelente tarde nos vemos a la próxima sobre el tarea de la tarea de la tarea de la tarea de la tarea